Para mí siempre fuiste, independientemente de todo lo que vamos a hablar, una mujer sumamente inteligente, sagaz, muy astuta. Me parece que lograste combinar toda la cultura argentina con esa mentalidad, que no sé si hiciste un clic o la tenías de nacimiento, esa mentalidad gringa. Porque es difícil como argentino entender una industria tan compleja como Hollywood. ¿Es correcto? Depende, bueno, si uno lo trata de hacer con la mentalidad argentina y no engancha con la mentalidad americana, siempre van a haber grandes conflictos. Me parece que en nuestro país, porque las cosas no andan mucho, es una constante. Para mí fue el mejor regalo. Porque yo lo que se hacía era el plan A, plan B, plan C, plan todos. Entonces siempre tenía, parecía que era inteligente, pero en realidad estaba preparada para el debacle. Para los infortunios. Estaba preparada para el desastre. Entonces lo que a la gente le parecía que yo estaba muy preparada, yo solamente estaba reaccionando a una cultura que me preparó. Que somos pilotos de tormenta. Constantes, constantes. Uno está en un nubarrón constante haciendo que te sientas que estás soleado. Ese es el gran regalo, además. Sí. Porque aunque esté una tormenta, lo que tiene el espíritu argentino, por lo menos lo que yo me lleve de la Argentina, hace mucho que estoy acá. Sí. Creo que 19 años, ¿no? Si no me equivoco. ¿Que estoy? No, que te fuiste a los 19 años. Sí, yo me fui a los 15, fui estudiante de intercambio, volví, terminé la secundaria, después a los 18 me vine de vuelta, me quedé un rato, unos 8 meses, volví a los 19. Ahí sí que fui cuando decidí que me iba a ir y me iba a quedar. Porque yo digo siempre que, bueno, le aconsejo, cuando me piden una sugerencia, le digo a los argentinos que este es un sistema que funciona. Que de otro modo, si uno quiere ir por fuera del sistema que tienen los americanos, los norteamericanos o los anglosajones, el sistema te eyecta. Por eso siempre me sorprende tu carrera. ¿Cómo lograste meterte de lleno con todo ese background que me decís que tenemos los argentinos, pero adquiriendo otra cultura, otro modo de trabajar que es el de ellos? Me sigue sorprendiendo mucho. Es que no sé si yo me doy cuenta cómo lo hice. Porque para mí era el día a día. Para mí era constantemente estar en la lucha de no tengo trabajo, tengo que buscar trabajo. ¿Qué hago? Hago esto. Ah, no, pero eso no es lo que hacía. Bueno, voy a aprender, sí, ok, anda, tenés trabajo. Hice muchísimas cosas que la gente no quería hacer. Claro. Constantemente lo que la gente no quería hacer, yo dije, yo lo hago. Tenemos que hacer, yo lo hago. Sin tener ningún, quizás con la humildad de decir, bueno, no tengo trabajo, necesito trabajar, necesito facturar, si bien no sé lo que estoy haciendo. Y siempre fui muy, pero muy honesta en que yo no sé hacer esto. Pero lo voy a aprender.